¡Suscríbete al canal! Fue hacia la casona. ¿Pero con qué fin? No creo que para visitar a Francisca. No alcanzo a imaginarlo. Solo sabemos que al día siguiente Águeda murió y que es muy importante saber que hablaron tu madre y la mía aquel día. No creo que te vaya a decir la verdad por mucho que le preguntes. ¿Entonces qué hacemos? ¿Omitimos esta circunstancia? No. Pero si tú le dices a tu madre que sabías que Águeda estuvo visitándola un día antes de su muerte, ella puede tomarlo por una acusación. No sé, no te falta razón. He podido comprobar que tiene mucho interés en que no se le relacione para nada con esa muerte. El día que sugerí que cualquier invitado podía haber tenido algo que ver, saltó excusándose de que ella estaba impedida. ¿Tú crees que ella ha podido tener algo que ver? Y no lo sé. Pero no me gusta ver semejante empeño en librarse de una culpa que nadie le ha adjudicado. Ya lo decían los latinos. Escusatio non petita, acusatio manifesta. ¿Qué significan esos latinajos? Que quien intenta excusarse de lo que nadie le ha culpado, se está acusando a sí misma. Sí, y ella estaba muy presta en excusarse. Tristan sé que no es plato fácil, pero tienes que hablar con ella. Es cosa principal que sepamos de lo que estaban hablando tu madre y la mía ese día. ¡Esto es todo, mamá! ¡Felicidades!